Hola que tal, en este video nos vamos a continuar con el mismo dibujo del anterior ahora nos tocaría colocar las cotas en todo el dibujo para demostrar las medidas que nosotros hemos estado utilizando en el plano que hemos realizado primeramente tenemos que revisar lo siguiente en la pestaña de inicio en la sección de anotación aquí al dar clic podemos encontrar diferentes estilos tanto ser el texto, el de la cota, el de las directrices y el de las tablas nos vamos a centrar en este de la cota dándole clic en este botón y nos sale esta ventanita donde nosotros vamos a poder ver el tema de la modificación de datos, entonces vamos a darle en modificar y vamos a ver que estas son las líneas con las que se dibuja la cota son los colores, el tipo de línea y las referencias por color y el grosor de línea tenemos lo que son las flechas, tanto a la izquierda a la derecha, el tamaño de la flecha, las marcas del centro y el tamaño del corre y por este lado tenemos un símbolo de longitud de arco, cota de radio y la cota con record en la pestaña de texto podemos referirnos a todo lo que viene a ser el texto, tanto en tamaño como en tipo de letra en ajustar, aquí tenemos que dejarlo tal como está, no vayamos a tocar nada por ahora en este momento unidades principales, acá si se recuerdan cuando calibrábamos el plano habíamos dejado con dos decimales de precisión y acá son los mismos dos decimales que se está utilizando el separador que usan son las comas redondeos y aquí nosotros podemos aplicar temas de escalas, pero en este caso no lo haremos tenemos unidades alternativas así como también las diferentes tolerancias entonces le damos en aceptar y cerrar y volvemos a dar clic aquí en la pantalla de anotación y lo dejamos como ISO 25 si en el dibujo vemos que la cota sale con las letras pequeñas entonces podemos volver a corregir no hay ningún problema tenemos ahora lo que se llama la acotación de forma en este botón podemos acotar todo de forma lineal que se adapte directamente a nuestro dibujo en este de acá tenemos las cotas diferentes tipos tanto lineales alineadas angulares longitud de arco radio diámetro coordenada y centro con recodo entonces en este caso vamos a comenzar utilizando las lineales y vamos a darle clic en la primera parte aquí donde comienza la línea y otro clic donde termina y nosotros podemos estirarlo hacia abajo la cota voy a encuadrarlo y voy a empezar a agrandar un poco más bien que más tenemos aquí para acomodar podemos nosotros tener una sola línea de cotas donde nos indique todas estas alturas que tenemos en toda la copa entonces para ello vamos otra vez la lineal venimos aquí y aquí la siguiente y estiramos por esta zona más o menos ahora como voy a volver a encuadrar voy a aumentar un poco el zoom ahora hacer una línea continua de cotas para evitar tener que dibujar y redibujar y redibujar las diferentes cotas en este caso vamos a darle clic aquí en la cota damos clic derecho en este caso vamos a darle clic aquí en la cota pasemos el mouse en esta punta y le damos en continua y ahí ya podemos nosotros acomodarnos a los diferentes puntos que se pueden utilizar como referencia para una cota le damos escape para que se termine de dibujar escape de nuevo y ahora si vamos a utilizar las cotas tipo radiales para vamos a utilizar las cotas vamos a usar las cotas tipo radiales para colocar sobre las partes rodondiales entonces venimos donde es lineal desplegamos la lista usamos radio y seleccionamos el arco que queremos acotar y podemos fijarnos el radio que está utilizando en el dibujo siempre y cuando sea el mismo aquí tenemos otro acá volvemos a dar aquí esta es otra cota de radio 6 aquí también otra cota de radio 6 aquí tenemos otras cotas este vendría a ser un círculo de radio 31 al igual que este de acá ahí y y volvemos a colocar los diferentes cotas aquí otra misma ahí una volvemos aquí damos aquí y podemos ver que este es un radio más distinto un radio de 17 y este lo mismo rango de 17 en su radio y nos quedarían estos dos pequeños de acá para el tema de la acotación y eso sería todo el tema de lo que es acotar un dibujo en autocad utilizando el método ISO 25 entonces eso sería todo por este video no nos olvidemos que tenemos que guardar siempre nuestros proyectos para continuar en el siguiente video nos vemos hasta la próxima